¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de cómo ganar dinero a través de Internet. Yo soy Regis Carneiro y hoy estás en el curso de WordPress capítulo 2. Hoy te voy a enseñar a cómo mejorar la seguridad de tu página web. Y es que es muy fastidioso estar una o dos semanas trabajando muy en serio en tu página web y que de repente aparezca un bot, un pirata y te robe las contraseñas. Y como ese tema es muy serio, hoy vamos a solucionarlo. Si estás preparado, vamos a ello. Vale, lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra página web como un usuario normal. Vamos a escribir nuestra dirección web y vais a ver lo fácil que es para cualquier persona entrar en nuestro menú de acceso. Bien, ya estamos en nuestra web y si bajáis aquí abajo, justo donde pone meta, tenéis un enlace que pone acceder. Si le dais acceder, pum, ya estáis justo en la entrada de vuestra web. Entonces esto para los bots o para cualquier persona que quiera robaros las contraseñas es muy fácil llegar hasta aquí. Aquí solamente tendrían que probar, probar, probar y probar y probar. Hasta que den con la clave. Obviamente se lo vamos a poner ahora difícil, ¿vale? Vamos a acceder a WordPress y os comento cómo vamos a hacerlo. Ya en tu WordPress lo primero que tienes que hacer es irte a apariencia personalizar. Esto lo tienes que hacer si vas a mantener este tema de WordPress. Si te gusta este tema y es el que quieres mantener para tu proyecto, pues te recomiendo que lo primero que hagas es que bajes aquí abajo a meta, le des al lápiz con círculo azul y aquí a la izquierda donde pone meta le daremos a eliminar. Y ya está, así de fácil. Al menos ya hemos quitado esa primera opción de poder acceder de una manera muy fácil a nuestro panel de acceso, ¿de acuerdo? Ahora daríamos aquí arriba a la izquierda a publicar y lo dejaríamos tal cual. Ahora yo te voy a enseñar otra manera que también puedes hacerlo sin tener que quitar la meta, solamente con el hecho de cambiar el tema. Así que vamos a colocar de nuevo el widget de meta, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí como estaba y vamos a dar a publicar para que se guarde los datos. Nos vamos a ir aquí a la X a la izquierda, vamos a ir hacia atrás y vamos a ir directamente a apariencia, temas. Aquí te aparecen los tres temas predefinidos, los tres temas predefinidos que traen ya tu WordPress. En nuestro caso ahora mismo tenemos activado el 2020 y lo que vamos a hacer es darle a detalles del tema, borrar, aceptar, en el 19 y en el 17 también detalles del tema, borrar, aceptar. Y dejaríamos solamente el que estamos usando, ¿vale? Aquí arriba daremos añadir nuevo y podremos utilizar el tema que más nos guste, ¿de acuerdo? Yo utilizo este, yo utilizo neve. En la mayoría de mis proyectos utilizo este tema porque es un tema que tiene pantalla completa. Podemos utilizar Elementor que es una cosa que ya os comentaré en el futuro para editarlo y que siempre me ha dado buenos resultados con PageSpeed, con la velocidad y demás, con lo cual suelo utilizar este. Ahora, no hace falta que utilicéis este también, podéis utilizar cualquiera. Si queréis probar y practicar, pues a lo mejor si os vendría bien usarlo, pero realmente podéis utilizar cualquiera de los que tengáis aquí o que busquéis por internet cuál es el más recomendado para ti, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar a instalar y cuando esté instalado le damos a activar. Muy bien, en este momento ya lo tenemos activado. Lo que vamos a hacer, vamos a comprobar que todo está correctamente. Recordar que cuando teníamos el tema de 2020, este tema cuando entrábamos en la página de inicio o cualquier página aleatoria, nos salía el widget de meta y ahí podíamos acceder a nuestro sistema. Bien, ese widget lo volví a poner precisamente para enseñaros que depende del tema que coloquéis, no hace falta que lo borréis, sino que directamente no aparece, ¿vale? Pero siempre recomiendo que lo quitéis y que también cambiéis de tema, con lo cual eso ya depende de vosotros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Iremos a nuestro tema inicial, veis que es súper sencillo, súper básico. Esto lo editaremos en el futuro, ¿vale? Ahora mismo está completamente en blanco. Y como veis, aquí ya no aparece el widget de meta. Aquí ya tendríamos el cambio total. Una página de inicio más relacionada al blogging, ¿vale? Con aquí los artículos que van a ponerse uno debajo de otro, con algunos widgets de entradas, comentarios. Como os comenté, si cambiáis de tema, en la mayoría de los temas se van a quitar el widget de meta. Pero si queréis utilizar un tema que tenga ese widget predefinido, yo os recomendaría que lo borraseis. O que borraseis primero el widget para que no apareciese nunca y después cambiaseis de tema. Sea como fuere, esta es la primera opción para poder mejorar tu seguridad. Vamos con la segunda. Para hacer la segunda opción, nos vamos a ir aquí a la izquierda a plugins y vamos a ir a añadir nuevo. En añadir nuevo, vamos a ir aquí arriba a la derecha en buscar plugins y vamos a escribir 404. Y nos vamos a venir aquí abajo a 404 page, ¿de acuerdo? Podéis escribirlo aquí directamente entero o buscarlo aquí abajo. Este plugin es súper sencillo, es compatible con nuestra última versión de WordPress y se ha actualizado hace dos meses. Lo que vamos a hacer es darle a instalar ahora. Y vamos a aprovechar también, ya que lo tenemos aquí, y vamos a instalar redirection. Si a vosotros no nos aparece, lo escribiríais aquí arriba, ¿vale? Escribir redirection aquí encima y le dais a instalar también. Es un plugin que vamos a necesitar en un futuro para hacer todas las funciones que queremos para nuestra página web. Así que ya aprovechando que está aquí, lo instalamos. No pasa nada. Le damos a activar y nos mandará a la página donde tenemos todos nuestros plugins. Tenemos ya activado el 404, vamos a activar redirection. Desde aquí, damos a configuración de redirection. Iniciar configuración, supervisar, guardar registros, configurar. Este no hace falta que le deis, si queréis sí, pero yo no almaceno las IPs. Continuar la configuración. Bien, funciona con algunos problemas. Mostrar problemas. Es normal que os aparezca que funciona con algunos problemas, pero que se puede utilizar, ¿de acuerdo? En principio este error no sale porque tenemos el botón de no indexar en Google. En el momento que tengamos todos los plugins instalados y empecemos a trabajar de manera correcta, no os preocupéis que esto se va a quitar. Entonces damos a finalizar configuración y terminamos. Si os aparece esto de viejos slacks, lo quitáis y seguís, ¿vale? A mí me parece porque ya he estado trasteando con la web, pero a vosotros no debería de apareceros. Bien, desde aquí volveremos a plugins y daremos a añadir nuevo. Y por último nos descargaremos el WPS Hide Login. Yo ya lo he activado, pero vosotros tendríais que darle a instalar ahora y luego activar, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos los plugins principales que vamos a utilizar ahora mismo para mejorar la seguridad activos. Lo que vamos a hacer ahora es configurar los ajustes para que funcionen de manera correcta. Vamos a irnos aquí a la izquierda, ajustes, a enlaces permanentes. Bien, en enlaces permanentes lo que quiero que hagáis es que quitéis este ajuste simple y pongáis nombre de la entrada. Daremos a guardar cambios. Esto tiene una lógica de URLs mucho mejor para Google y para vosotros también a la hora de hacer la arquitectura. Eso ya lo explicaré en un futuro, pero por ahora lo que quiero que hagáis es que deis a nombre de la entrada y deis a guardar cambios aquí abajo. Perfecto. Después vamos a irnos a páginas. En páginas vamos a borrar estas dos páginas que tenemos aquí. Vamos a mover a papelera, aunque también le podríamos dar directamente a enviar papelera a cada una de ellas. Pero como hemos seleccionado las dos a la vez, vamos a darle a mover a papelera y aplicar. Después añadimos una página nueva. En esta página vamos a colocar primero el título. Yo le he querido llamar error 404, pero podría perfectamente poner solamente 404 y ya está, ¿de acuerdo? Y aquí abajo vamos a poner un texto para que las personas sepan que esta página no existe, que está rota o que realmente no van a encontrar ningún tipo de información en esta web. Y vamos a intentar redireccionar a esas personas a nuestra página principal, para al menos no perder ese tráfico. Bien, yo he escrito, ups, parece que esta página no existe. Si quieres puedes visitar nuestra página principal. Esto ya le está dando información al usuario y también le vamos a poner un enlace. El enlace se hace de la siguiente manera. Arrastramos la palabra o las palabras que queremos meter dentro de ese enlace y le daremos aquí, a enlace. ¿De acuerdo? Este simbolito de aquí, circular con una raya en medio. Aquí vamos a escribir el nombre de nuestra web. Escribiremos el nombre de nuestra web y daremos a enter. Y ya se ha puesto el enlace hacia nuestra página. Aquí arriba a la derecha daremos a publicar y volveremos a WordPress. Iremos aquí abajo a apariencia, páginas de error 404 y aquí buscaremos la página que hemos creado, error 404. Y daremos a guardar cambios. Para comprobar que todo ha sido correcto le damos a probar error 404. Al clicar precisamente nos manda la página de error 404 que hemos creado y nos genera una URL aleatoria. Ahora, si cualquier persona entra por aquí y ve que hay un error 404 que esta página no existe, podría perfectamente clicar en el enlace de la página principal y le mandaría a nuestra página principal que obviamente ahora mismo no tiene nada. Bien, volveríamos al escritorio de nuestro WordPress y desde aquí bajaríamos a ajustes WPS Hide Login. Bien, aquí lo que más me importa es esto de aquí. Como os comenté en el vídeo anterior, si cualquier persona pone vuestra web slash WP guión admin slash puede acceder a la página de usuario y contraseña. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cambiarle el nombre de ese acceso. Vamos a hacer una redirección. Vamos a hacer que precisamente este nombre de aquí no sea WP admin, sino que sea cualquier otro que queráis. Puede ser entrada secreta, puerta de acceso, me gusta el color amarillo, puede ser cualquier cosa, pero tiene que ser algo que solo tú sepas. ¿De acuerdo? Yo voy a poner caballo verde. Así. Algo que no tiene absolutamente nada de sentido, pero que yo voy a recordar, espero, para poder entrar y acceder a mi WordPress. Vamos a guardar cambios. Una vez guardados los cambios, nuestro URL de acceso es onetestweb.site caballo verde. Vamos a comprobarlo. Vamos a salir y aquí vamos a escribir nuestra página web y WP admin. Vamos a dar a enter y esto es lo que tiene que ocurrir. Nos manda a un error 404 porque ya no podemos acceder con WP admin, que es algo que cualquier persona que sepa un poco de páginas web y de informática sabe que se puede acceder. Entonces, eso ya nos libra de muchos problemas. Lo siguiente, vamos a volver a poner caballo verde, que es precisamente la URL que yo he cambiado para permitirme el acceso a mi WordPress. ¿De acuerdo? Recuerda que tú puedes poner lo que tú quieras. Yo he puesto caballo verde. Podría haber puesto entrada secreta o puerta trasera o cualquier cosa, pero tiene que ser algo que solo tú recuerdes. Y esto, créeme, que ya mejora mucho tu seguridad. Accedemos y lo último que vamos a hacer es irnos a ajustes, limit login attempts. Vamos a darle a ajustes y en ajustes daremos a cumplimiento RGPD. Esto hace que el plugin cumpla la política de privacidad y de cookies de la Unión Europea. Aquí, si queréis, podéis darle a enviar un correo electrónico a vuestro correo electrónico después de que se bloqueen dos veces los intentos. Podéis darle o podéis no darle, ¿vale? Si queréis que os lleguen correos o no. Lo importante es lo que aparece aquí abajo. Yo modifico estos datos precisamente para dar menos intentos a cualquier persona que intente entrar en mi página web. En los reintentos permitidos, yo pongo como máximo 3. En los minutos por bloqueo, pongo 60 minutos. Esto significa que si tú pones el usuario y la contraseña 3 veces y no consigues entrar, no podrás volver a intentarlo hasta dentro de 60 minutos, porque se te habrá bloqueado el acceso. Aquí abajo pone 4 bloqueos, incrementa el tiempo de bloqueo 24 horas. Yo esto lo pongo a 2 bloqueos. Si soy yo el que no consigo entrar porque se me ha olvidado la contraseña, obviamente no voy a llegar al límite de que se me bloquee. Con lo cual, no necesito que se me bloquee 4 veces. En cambio, para otras personas, poniéndolo a 2, a la segunda vez que intente entrar 3 veces y no lo consiga, se le va a bloquear 24 horas. Y aquí abajo, horas hasta reiniciar los intentos, yo pongo 2 horas. Esto significa que aunque en 60 minutos yo ya no esté bloqueado, hasta dentro de 2 horas yo no voy a tener los 3 reintentos otra vez. De hecho, aquí podríais poner más horas, 4, 6, 8, 12, 24, las que queráis. El tema es que, obviamente, si la culpa es mía de que yo no consigo la contraseña, tampoco quiero esperarme tanto. 2 horas me parece ya bastante tiempo. Por último, damos a guardar ajustes y ya estaría. Espero que te haya gustado el vídeo y sobre todo que te haya sido muy útil, que eso es lo más importante. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te avisen de los siguientes vídeos que subo o también puedes ver otro de los vídeos que tengo en mi canal. Sea como fuere, espero que tengas un buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!